Antes de empezar el episodio tengo que decir que en esta primera carrera del modo trayectoria no vamos a tener cámaras de repetición, ¿vale? Porque al final de la carrera, con tal de volver al portátil para ver si había alguna novedad o algo, se me olvidó darle... Bueno, parar el vídeo para ver la repetición y grabarla, se me olvidó completamente. Le di a siguiente del tirón y me fui directamente al menú principal y se me olvidó grabar las cámaras. Así que en el próximo vídeo ya tendremos cámaras, no os preocupéis. Este es un... miradlo como un episodio piloto y bueno, pues ya en las próximas carreras tendréis esas cámaras de repetición. Así que nada, espero que disfrutéis del vídeo y nada, os dejo aquí con el like. Bueno, pues hoy sí que sí, vamos a empezar la trayectoria, la carrera profesional aquí en Fórmula 2016. Vamos a empezar ya y vamos a ir pues poco a poco, voy a enseñaros poco a poco cómo funciona esto. No vamos a hacer el plus, el plus es una auténtica locura, gran premio completo. Vamos a correr en leyenda, ¿vale? He visto que el nivel de vencial todavía no estamos ahí. Hay que jugar, hay que adaptarse al juego, hay que echarle bastantes horas para poder jugar en vencial. Y bueno, con reglajes también, que en principio no te he convencido a usar reglajes en este campeonato, pero bueno. Vale, pues vamos a empezar eligiendo el avatar que ya lo he visto y voy a cogerme este porque la verdad ninguno se asemeja. Bueno, casco, vamos a ver. Tenía pensado ya cogerme uno, este. Un poco que se adapte a mis... un poco lo que me representa a mí, ¿no? ¿Y qué voy a usar? Bueno, pues vamos a ver. Evidentemente el casco tiene que tener los colores de la bandera, España. Azul, un poquito azul. Vale, detalle uno. Aquí, eh... quiero tener rojo, amarillo de la bandera de España y azul de la ciudad... de mi bandera, la de Jerez. Vale, entonces... Por eso quiero que... vamos a ver. Esta parte roja quizás un poquito menos de... Es que... el tercer detalle no se ve una mierda, tío. Me da mucha rabia porque el tercer detalle... Quiero poner un amarillo, amarillo normal, tío. No amarillo... Metálico como es ese. Es que... me da mucha rabia esto, ¿eh? Es como... pero vamos a ver, déjame hacerlo como yo quiera. Nada. No te dejan elegir, bueno, da igual. Aquí el rojo, eh... Vale. Un poquito de rojo. Es que eso es... eso no es amarillo. Eso es como un verde... un verde moco de mierda. Muy feo. Pero bueno, es que, tío, no hay... Lo ideal sería azul, rojo y... Bueno, ese rojo tampoco me gusta, por cierto. Es que, en serio, qué puta mierda de colores tiene este juego. Un rojo normal, tío. Ese rojo parece burdeo. Y es que... es que es para cagarse en algo, eh. Se supone que estamos en el extremo del rojo, pero... A ver en el otro... A ver en el otro extremo. En la derecha del todo que hay otro rojo. Eso va a ser más bien... Bueno, me gusta más este, eh. Quizás sí, un poquito más. Es prácticamente igual. Nada, nada. Esto lo vamos a dejar azul. Bueno, pues nada. Se quedará con esa mierda de color amarillo que parece más bien verde asqueroso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No nos dejan ponerlo, en fin. Bueno, vamos a enrollarnos más con el casco. Vamos a pasar a la nacionalidad. Española, por supuesto. Ahí está, español. Nombre. Vamos a ver. Bueno, aquí me tengo que ir al teclado. A ver, me levanto un momento. Vamos a poner Javier. Apellido. Pues aquí voy a poner JaviFT. No dejan poner el número, pero bueno, igual. Nombre abreviado. Vámonos. Este está muy fácil. Jft. Y el número es lo que nos falta por poner aquí. A ver, que me coloque otra vez. Vale. Vamos a ver. Yo me cogería en mi número es el 7, ¿vale? Pero, desgraciadamente, el 7 lo tiene Reconen, así que no puedo cogérmelo. Y como no me representa ningún número... Otro que me gusta mucho es el 21, pero creo que tampoco está el 21. Que va. El 21 tampoco está. El 17 tampoco está. En fin. Pues nada. Voy a coger, como hice en la Play, para enseñaros lo de muestra, voy a coger el 91. El 91. Nombre abreviado. Ya está todo. Venga. Registramos datos. Perfecto. Ahora llega a tocar... Bueno, ahora toca lo de seleccionar escudería. Pues vamos allá. Vamos a ver. Seleccionamos escudería. Evidentemente vamos a... Voy a coger una... Estoy dudando entre Meynor y... ¿Dónde está? Y Sauber. No tengo muy claro cuál, ¿eh? Quizás Sauber. Venga, que Sauber creo que... Vamos a ver. Compañero de equipo. Felipe Nasser. Comenzar carrera. Vamos allá. Comenzamos carrera profesional. Distancia de carrera. Vamos a ver. Que esto quede muy claro. Voy a ponerla al 25, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque voy a tener también dentro de poco el modo profesional. Que esas carreras ya sabéis que son al 100% y no tengo tanto tiempo. De todas formas iremos avanzando poco a poco. Son muchas temporadas, así que no os preocupéis. Y podemos ir variando. Leyenda, desactivado, tal, tal, tal. Es normal. Perfecto. Arranque de carrera. Vale. Está todo bien. Vale. Condiciones oficial. Empezamos sesión. Vamos allá, señores. Ahora saldremos en el motorhome. Aquí estamos. Con nuestro portátil. Y ahí estará adelante nuestra compañera, la agente. Vamos a escucharla. Hola. Soy Inva Sánchez. Soy especialista en derecho contractual. Y me han traído para que sea tu agente. Trabajaré para conseguirte el mejor contrato posible. Pero eso implica que tendrás que rendir a tu máximo nivel en el circuito. Cuando recibas nuevas ofertas de contrato, sea de otros equipos o una mejora de tus actuales condiciones, siempre será a través de mí. También te informaré de todo lo que se esté hablando acerca de cambios de términos en tu contrato o de objetivos específicos que el equipo te imponga. Cuando me llegue una oferta, te presentaré las opciones disponibles y tendrás que tomar una decisión. ¿De acuerdo con todo hasta ahora? Muy bien. Suerte esta temporada. Ya nos vamos viendo. Venga, pues muchas gracias, señora. Venga. Váyase ya, que me aburre. Bien. Aquí hay un nuevo contrato. Hola, Javier. Te damos la bienvenida a Sauber Formula No Team. Es un placer contar contigo y estamos deseando trabajar juntos, codo con codo, a lo largo de las próximas temporadas. Comenzarás como nuestro segundo piloto junto a tu compañero, junto con tu compañero Felipe Nasser. Esperemos contar con tu colaboración para desarrollar el monoplaza y nuestra formación lo más rápidamente posible. Y ahora salgamos de ahí fuera para, bueno, a ganar algunos puntos. Sí, señor. Así se piensa, eh. Me gusta mucho esto. Atentamente la dirección del equipo. Bien. Pues nada, aquí tenemos. Mirar alrededor que... Bastante simple. Y el portátil. Vamos a ver el portátil. ¿Qué tenemos por aquí? Bien. Pues tenemos, así a simple vista, introducción al portátil. Muy bien. Tenemos aquí, bueno, noticias, actualización de neumáticos. Vamos a llevar al Gran Premio de Australia 3 medios, 4 blandos y 6 super blandos. Predicción meteorológica, circuito seco. Nueva ubicación. Bienvenidos a Albert Park. Como si estuviéramos en un móvil, ¿no? Tenemos ahí sin duelo todavía. No tenemos ningún duelo. A la derecha datos personales. Lo que acabamos de meter, o sea, lo que acabamos de registrar básicamente. Y bueno, posición del piloto. Ahí está en rojo, en verde, en lila. Por debajo, o sea, en rojo. Por debajo de las expectativas. En verde, todo va según lo esperado y lila por encima de lo esperado. ¿Vale? Vamos a ver. Esto es el central y los tutoriales que, bueno, en la play los vi un poco por encima. Simplemente te explicas las cosas básicas, no hay por qué. Pero está muy bien, ¿eh? Realmente está muy bien. En cualquier caso, esto es todo por el momento. Vamos ya a empezar el tema de entrenamiento libre. Que hay mucho que hacer todavía. Mucho que ver. Y bueno, pues vámonos ya al circuito de Albert Park. Saludamos a los espectadores que nos siguen desde todos los rincones del mundo. Dentro de poco van a iniciarse los libres del Gran Premio de Australia. Bueno. Por tanto, muchas cosas por hacer. Y, cómo no, muchas estrategias que desplegar. ¿Qué es lo que buscas cuando te subes en tu monoplaza para los entrenamientos libres? Bueno, lo primero es comprobar lo básico. Es decir, ¿funciona bien el coche? ¿Cómo está la pista? Ese tipo de cosas. Luego empiezas a entrar en el meollo del asunto y se convierten más en sesiones de prueba donde lo que importa es recopilar datos, probar nuevos componentes, ultimar el reglaje y demás. Lo único que necesitan estos pilotos es algo de práctica real. La mayoría ya están familiarizados con la forma de la pista, bien por experiencia previa o por el simulador. Bueno. Pues descubro a la simple vista que el tema de comentaristas no está mal, eh. Ha mejorado bastante respecto al... Bueno, mirar alrededor otra vez. Tutorial del garaje, no me hace falta, tío. Me lo conozco ya. Vamos a ver. Aquí en la pantalla tenemos bastantes cosas, la verdad. Han ampliado un poco la interfaz que teníamos en el último juego. Selección de programa de entrenamiento. Esto lo veremos ahora, no os preocupéis. Visión general. Aquí tenemos un poco el mapa, los sectores, el tiempo, la meteorología, el puesto y tal. Tiempos. Evidentemente, un apartado para ver cómo van los tiempos de la sesión. Retransmisión en directo, que también lo teníamos en el anterior juego. Y finalizar sesión, que no tenemos por qué hacerlo todavía. Vamos a ver. Aquí tenemos las tres cosas que nos van a pedir que hagamos. Familiarización con el circuito, gestión de neumáticos y ritmo de clasificación. Según vayamos aumentando esto, pues podremos ir mejorando el coche. Bien. Vamos a empezar con familiarización del circuito. Bueno, vuelta rápida, no vamos a perder más tiempo. Y bueno, pues nada, señores. Salimos a pista ya. Primeras sensaciones, vamos a ver. Se trata de ir con suavidad al principio, eh. Me voy a colocar bien aquí con la silla, que la tengo un poco mal. Vale, el shower, hay que hacerse con el coche todavía. Bueno, bueno, ahí bloqueando muchísimo. Vale, vámonos. Vamos a ver. Vale, aquí lo que hay que hacer es seguir un poco la trazada. Próxima una zona de TRS. Prepárate para abrirla. La distancia está en el MF. Abrimos el de TRS, ya está abierto, perfecto. Y vaya a bloquear. Ay, me como ahí esa, ish. Por poco, eh. Me he saltado una, tío. No puede ser eso, eh. Esto está muy bien, porque además, mejoras el coche y también, al fin y al cabo, practicas para la pista, que nos viene muy bien al principio, sobre todo, practicar. ¡Ay, no puede ser! Me trago otra. Me trago otra, tío. Madre mía. Buah. Lamentable. Bueno, ahí tengo a Carlos. A ver, Carlos, no me des por culo. Estoy yo aquí, tranquilamente, empezando un poquito a cogerle el tranquillo a esto. Joder, Carlos. Ahora es muy lento, tío. Vale, bien, 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 bien. Hemos perdido alguna que otra. Uf, el coche me resulta muy, muy complicado, ¿eh? Bueno, pues, completada la vuelta. Vale, yo creo que esta vez sí, ¿eh? Vamos a traerlo todo bien. A Gutiérrez, quítate de ahí. Con cuidado, ahí, casi me voy. De res, ahora sí está completado, ¿eh? Vale. Última vuelta. Vale. Son tres vueltas. Vale, vale, vale. Uf. A ver si me va ahí, tío. Madre mía. Esta parte de... Del vídeo no sé cómo la gestionaré. Porque no puedo poner todo. Es que si pongo todo, el vídeo va a ser larguísimo. No puedo hacer... Aquí magia, la verdad. Vamos a ver. Vale. Vale. No, hombre, no, tío. Vale, bueno. He fallado alguna, pero... No es que no lo haya pillado, es que... A ver cuánto me dan. Un error ahí. Vale. Programa completado. Vale. Bueno. Vaya desastre de primera sesión que hemos tenido. Aquí nos dan algunos puntos. Vale. Bueno, aquí tenemos a otro buen hombre. Vamos a ver qué nos cuenta este... Este buen hombre. Qué bien conocerte por fin. Me llamo Juan y trabajaré contigo como jefe de desarrollo del vehículo. Mi trabajo consiste en recoger tus impresiones como piloto y dirigir el diseño de nuestras mejoras hacia las áreas en las que tú creas que existen más carencias. En cada gran premio podemos realizar un cierto número de programas de entrenamiento y registrar cómo funciona nuestro monoplaza cuando lo pones al límite. Eso nos proporciona datos que podemos utilizar luego para desarrollar varias mejoras de desarrollo. Para que yo sepa qué mejoras priorizar, necesito que selecciones el área de desarrollo en la que quieras que nos centremos. Puedes hacerlo en la sección de investigación y desarrollo de tu portátil. En fin, eso es todo por ahora, pero te tendré informado, ¿vale? Nos vemos. Venga, pues nada. Que vaya bien, señor. Vamos a ver este otro portátil. Vamos a ver. Tenemos aquí las posibles mejoras que podemos realizar. Mira, potencia del motor. La verdad es que hay bastante. Vale. Potencia del motor. Eficiencia del combustible. Vale. Peso del chasis. Carga aerodinámica. Y resistencia aerodinámica. Iremos mejorando en función de lo que yo vea que tenemos más necesidad, ¿no? Vamos a ver. Eso yo prefiero. Prefiero ver cómo va la primera carrera para después añadir mejoras. Al principio, la verdad es que no voy a meter una ahí a ciegas. Vamos a ver. Un super soft que nos dejan usar para esta sesión. Creo que tenemos uno, ¿no? Si tenemos uno, vale. Pues, vamos allá a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estaba? Aquí. Super soft. Cuatro vueltas. Vamos allá. Vamos a ver si ahora, pues, oye, podemos hacer algo. Con los relajes. Porque si no, vamos. Me contaréis cómo lo hago yo. Bien. Ahora vamos allá. Ahora vamos allá. 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 Vale, ahora si vamos a completarlo, eh Vale, vale, vale Vale, viene ahora, esa chica es mejor Estamos en la zona verde todavía Bien, bien, bien La segunda vuelta también lo vamos a conseguir, eh Perfecto, ahí Ahora mismo, cerro ese ahí Bueno, bueno No me lo puedo creer, se acabó No puede ser, tío Me he venido arriba y a tomar por culo, eh Una cosa, tío, vamos a ver ¿En serio este casco de mierda, tío? ¿Dónde está el azul que había puesto al casco, tío? Pues nada, con este casco de mierda Vamos a tener que tirar hasta el final Eh, bien Repetición, flashback, eh Nada, retirarse la sesión, reiniciar la sesión Retirarse, evidentemente No tenemos más opción Vamos a ver Una pregunta, eh Solo una pregunta Yo creo que Que cuando he hecho el casco Estabais conmigo aquí, ¿no? ¿Sabais conmigo? Creo que sí ¿Qué coño es ese casco? Eso es lo que yo he hecho, ¿no? Yo tenía un azul por ahí Vamos, el casco en gran mayoría era azul Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está el portátil? Me cago en la leche Me he venido muy arriba Y he cometido el error Pero bueno Vamos a ver que viene ahora No sé si nos pondrán algo Bueno, algo nos han dado Oye, no está mal Nuevo rival Oh, uff Vamos a ver Ahí está Felipe Nasser Haciendo un poco el ganso Los duelos Vamos a ver los duelos Felipe Nasser Bueno ¿Escuchar buzón de voz? Vamos a ver Hola Hemos comentado tus objetivos De clasificación En la junta de esta mañana Y se espera esto Queda 19 o mejor Superará Felipe Nasser Va a estar complicado, eh La primera carrera Supera a nuestro compañero Pues nada Ahí está nuestro duelo Y nada Vamos ya directamente A la ronda de clasificación Vamos Venga señores Vamos allá, eh Vamos a empezar la vuelta De clasificación Te estás quedando sin combustible Tienes dos vueltas para entrar en boxes No, no Tienes dos vueltas para entrar enrsimas Gracias por ver el video. Buah, bueno. Buah, bueno. Pues nos han dado un baño aquí, ¿eh? Nos han dado un baño absoluto, o sea... Bueno, estamos en el 3, cuidado. Aún estamos vivos. Vamos a ver. Quizás debamos mejorar aquí algo ya, ¿eh? Porque si no... Vamos a mejorar ya la carga aerodinámica, que veo que el coche le cuesta, ¿eh? En ese aspecto. A ver si así nos cuesta un poquito menos en carrera, porque la verdad es que estamos en problemas. Bueno. Primera clasificación bastante complicada, ¿eh? Hemos empezado realmente mal. Pero bueno, se puede ir mejorando. El ambiente está cargado de expectación y emoción. Y hoy le toca llevar el peso de esa carga a un lugar que conocemos de sobra, Albert Park. La historia de esta temporada comienza aquí con el Gran Premio de Australia. Y es hora de que escribamos este primer capítulo. Hoy salimos a correr en el estado de Victoria, donde los pilotos tienen 16 curvas y 5,3 kilómetros por recorrer a una velocidad por vuelta media de unos 193 kilómetros por hora. La proximidad de las barreras hace que los accidentes sean casi inevitables. Y la historia reciente nos muestra que el coche de seguridad no está fuera de lugar. Hoy en la cabina de comentaristas y para el resto de la temporada contamos con una estrella de excepción. Nada más y nada menos que David Casas. Cuéntame, estamos aquí en el primer Gran Premio de la temporada, la primera ocasión en que estos coches compiten. ¿Cuáles son los grandes interrogantes que debemos plantearnos en tu opinión? En primer lugar, Antonio, gracias por tu elogiosa presentación. Quiero decir que es todo un privilegio estar aquí y que estoy deseando ver lo que este mundo tan competitivo nos ofrece esta temporada. Y contestando a tu pregunta, obviamente está la cuestión del rendimiento en la configuración de carrera, pero la clave va a estar en la fiabilidad. Es el primer Gran Premio de la temporada. Una prueba al límite para todos los nuevos componentes. Los coches de Fórmula 1 cuentan con tecnología muy sofisticada, pero también muy sensible. Así que lo más importante hoy es llegar al final de la carrera y mantener todo en buen estado. E intentar no meterse en líos si es posible. Pues nada. Esto va a estar es complicado. Bueno, de todas formas yo creo que ya sabéis que yo en carrera solo hay mejor, bastante mejor en carrera que en clasificación. A ver si podemos agarrarnos ese clavo ardiendo. Porque la clasificación desde luego ha sido un pequeño desastre. Y además el objetivo era quedar en el 19. Es que realmente este coche es puta mierda. Yo sabía que era malo, pero se me había olvidado lo malo que era. Es que somos los peores al lado de Maynard. Bueno. Pues nada señores, vamos a ver que tal nos queda esta carrera. A ver si lo podemos hacer mejor en ritmo constante. Nada, vamos allá. Venga, hagamos mejor la vuelta de formación, va. Tenemos embrague. Bueno, pues nada. Arranca ya esto, vuelta de formación. Pasa por todas las marchas, vale. Ahora en cuanto. Ahora en cuanto. Vale. Ahora en cuanto. Ahora en cuanto. Vale, está delante de Berlin, tenemos delante a los dos Mainors, hay que pensar un poco Cómo vamos a hacer la salida Delante de los dos Mainors está nuestro compañero Felipe, Felipe Nasser Lo ideal sería adelantar a los Mainors en la salida Y comernos a Felipe Nasser cuanto antes Sería lo ideal A ver si puedo hacerlo bien Vale, ya estamos aquí, llegando al final Bien, reorganizando la parrilla para el arranque de la carrera Muy bien Pues nada, señores, que sea lo que Dios quiera A por ello, eh Vamos a por ello Berlin, Argento, a por ello Bueno, señores, pues vamos allá, eh Vamos a ver qué tal queda Metemos embrague Vamos Bueno, 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 bueno Qué salida, qué salida, qué salida Acostumbrado Bueno, bueno, adelantamos aquí Madre mía, tío Estamos acostumbrados a... Bueno, atención, bandera amarilla Se ha liado parda No, adelantamiento ilegal no, tío Adelantamiento ilegal no Ah, me han quitado el aviso Octavo Bueno, lo que nos hemos encontrado, tío Un regalo del cielo Madre mía, tío Un regalo del cielo, tío Ha caído ahí Es que al principio me ha puesto sanción Pero claro, se han dado cuenta de que Era un accidente Que yo no tenía nada que ver con eso Supongo que han pasado olímpicamente A ver, nos ha caído un regalo del cielo Eso es verdad Pero también es verdad Que este coche es el segundo peor coche de la parrilla Así que Los demás van a tener más que Tiempo más que suficiente Para recortarnos y pillarnos Nada más que estamos en la primera carrera Así que vamos a estar Adelante ese Force India sería ideal Que no se alejara mucho Para tenerlo ahí como de referencia Es Sergio Pérez Están Carlos y Kimi O sea, un Ferrari, tío Madre mía Quizás no nos conviene entrar en su guerra Al fin y al cabo Estamos en una posición privilegiada Para nuestro coche Y quizás deberíamos No plantearles demasiada cara Dejarles que se vayan Y intentar, no sé Pegarnos a ellos aunque sea Aguantarles el ritmo Y ya les el de res Yo que sé Cosas importantes, ¿no? Que nos puedan servir Madre mía Ahí el bloqueo Bueno, Kimi Kimi que nos va a comer ya La IA parece que sigue siendo Tan chiflada como Ahora viene Carlos Prefiero que me pase Kimi Porque a Carlos Sí que a lo mejor le puedo aguantar Más Es que vamos a perder mucho tiempo Fijaros dónde se ha ido Checo En esta vuelta Que hemos tenido ahí A Kimi y a Sainz detrás Al margen del error, claro Bueno, ahí Madre mía Me está dando sensación De que tienen una atracción mágica Bastante, bastante exagerada Mira, Carlos Pasa ya A ver si puedo Pegarme a su Ah, que abre el DRS Claro Se me ha olvidado ya A ver si puedo tomarlo de referencia Y pegarme a él En la vida, en la vida Va muy rápido Llevamos un Sauber Detrás de esta Kimi Venga, va Uh, me ha ido largo ahí, eh Me ha ido largo Me he sido ambicioso Kimi, por favor Déjame, tío Vete ya, joder O sea, a tu puta madre Venga, pasa Hostia, voy a levantar el pie al final, eh Levanto el pie Lo he levantado Pero vamos a ver, tío En serio Pasa, joder, pasa Cago en la puta, tío Es que no es normal, eh Ah, mira, mira Está ahí ya Magnussen Madre mía, tío Que yo haya tenido que levantar el pie En la curva y en la recta Es que es Es que es para meterle dos Hostia, tío Si dan rápido vas Se meten a boxes Ahora el DRS Yo voy a entrar en la siguiente vuelta, eh A boxes Está ahí Magnussen Vale, ahora hay que entrar en boxes Cuidado con el límite de velocidad en el pitlane, eh Puede ser que la cague ya Primera carrera importante Y ahora es que la cago Vale He entrado He perdido tiempo seguro, eh Porque lo he hecho con muchísimo cuidado Pero bueno Mejor eso A que nos metan un drive-thru, ¿no? Vamos a ver Entra ahí un McLaren Vale Un McLaren se queda ahí Magnussen está detrás Con cuidado Felipe Nasser está aquí Hostia, que de gente ¿De dónde ha salido toda esa gente? Llevan neumático blando Cuidado, cuidado ahí Cuidado ahí Que no me fío un pelo a esta gente, eh Que te sueltan ahí el palo Y te Esta gente lleva neumático todavía Uf, cuidado ahí, eh Yo llevo un neumático frío todavía Tengo que calentarlo todavía Y a ver qué pasa, eh Vale, entra en boxes ya Bien Pandera amarilla Safety car Coche de seguridad Un Ferrari fuera Esto Coche de seguridad O coche de seguridad virtual, tío Me estoy empezando a rayar Pobre, ahorremos combustible ahora Bueno, vale Vaya de primera carrera, tú Vamos a ver Magnussen ¿Qué estás haciendo aquí? Pero vamos a ver Magnussen ¿Por qué estás ahí detrás? Tan pegado A mí me han prohibido Que vaya tan rápido Bueno, bueno, bueno Cuidado que la carrera se puede ir a Bueno, a carrera, tío Vaya auténtica locura, eh Coche de seguridad, tío Joder, tío, con la puta delta Pero y Magnussen ¿Qué pasa? ¿A él no le ponen la delta en rojo o qué? Cago en la leche, tío O sea, me dicen que yo voy muy rápido Pero tengo aquí una cola detrás Vale, joder La puta delta otra vez La hostia, tío ¿Pero esto qué es? Eh, no me jodas, eh No me jodas, eh O sea, no me jodas Que me has hecho pararme en la recta Porque el delta estaba en rojo No me jodas, eh Hostia, ¿esto qué es, tío? Por favor ¿Es una broma o qué? ¿Esto es una puta broma o qué pasa, tío? Hostia, tú ¿Pero qué dice? Nos ha jodido La puta delta en rojo Y me tengo que parar en recta Para que no se ponga Para que no me sancionen Hostia, tú ¿En serio Venga ya, por favor, tío? En serio Bueno, el coche de seguridad ¿Cuándo se piensa ir, tío? Digamos aquí ¿No se piensa ir o qué? Faltan, faltan Vale, se va ya Con su seguridad en esta vuelta A ver A ver, ¿qué coño? Cállate Vamos que se va Enriquecido Puff, está A ver cómo se relanza esto Tenemos delante un hash Prepárate para renudar la carrera Me voy a abrir Me voy a abrir Cuidado Me voy a abrir por el exterior Le voy a atacar Ni se va a dar cuenta Y casi Qué pena Lo teníamos ahí Al final me ha salido mal Porque es que además Hemos perdido tiempo Pero bueno Había que jugársela, ¿eh? Ahora a ver Uf, a ver si podemos Ahora mantener ahí Agro ya en delante ¿Quién ves detrás? Joder Vámonos Es que Hulkenberg va a ser Un mal negocio Hulkenberg detrás, ¿eh? Muy mal negocio Madre mía Es que viene aquí Con el motor Mercedes Nos va a meter un pasonazo, tío A por fuera Buah, apurada máxima Nada, nada En la vida Vamos a poder mantener A esa gentuza, tío Bueno, ahí se están matando Delante A ver, a ver, a ver Buah, de esta no nos libramos Va a venir Hulkenberg con todo Vaya carrera la defensa La defensiva total, ¿eh? Ahí entró a colado Con tal de Buah Están aquí tres coches ¿No? Son Hulkenberg Kiviat Y no sé quién es el otro No Coño, ¿qué haces? Madre mía Era inevitable, tío Es que corren mucho más Que nosotros, tío Vamos aquí Llevando el coche al límite Me la estoy jugando y mucho No abro el DRS Buah, y ahora viene Gutiérrez Bueno Felipe Nasser se ha quedado ahí atrás Míralo en el minimapa Uf, aquí entró colado ya Vendrá Daniel Kiviat otra vez Enriquecido Bien ahí Ay, me ha cerrado Qué cabrón, tío Me ha cerrado ahí Bueno, no, espérate No, por Dios Buah Lo cae ahí Bueno Toque con Kiviat Me deja el hueco Ahí no hay para Ahí no caen los dos, tío Ahí no caemos los dos Kiviat Lo siento mucho Bueno, bueno, bueno Atención ahí Vaya melee Intensísima la carrera, eh Intensísima la carrera Buah, Kiviat Qué pesado eres, macho Tío Ahora viene solo por lo menos Ya no viene acompañado De sus amiguitos Va, que está hecho, eh Decimo, decimo cuarto Vamos a hacer Si es que no nos adelanta Kiviat Claro No se ha acabado No, Kiviat No Hico perra Bueno Madre mía, tío Catorce Bueno Hemos sudado aquí La gota gorda, eh Para una decimo cuarta posición Que con un Sauber Está genial Con la ayuda inicial Por supuestísimo Del accidente En la primera curva Puf, qué tensión, tío Pero bueno ¿Esto qué es? ¿El ganador? Kiviat ¿Ganador Kiviat? ¿Cómo? Es una broma eso Kiviat estaba detrás mía O sea ¿Estamos de broma o qué? Vaya bug Vaya curioso el bug, eh Kiviat el ganador Vaya chiste ¿Pero qué es esto? Todos somos Kiviat No puede ser No me lo puedo creer, tío Se ha entrado detrás mía Lo logró a Carlos ¿Pero esto qué es? Es una broma, ¿no? O sea, es una broma Todos somos Kiviat Melbourne No me lo... ¿Pero qué? Es un chiste, tío Es un pedazo de chiste Lol, tío Daniel Es acojón... No puede ser O sea, ha entrado detrás mía Era Kiviat Estoy seguro de que era... Pero yo... Pero yo... ¿What? 14... Kevin Magnus Pero... ¿Qué cojones me estás contando, tío? Mi piloto del día ha sido Daniel Kiviat Mira dónde ha terminado en comparación con dónde empezó Demuestra un esfuerzo titánico Más una vuelta Más una vuelta Vaya bug... Todos somos Kiviat Vaya burro idea, tío Vaya burro idea El chiste es curioso, eh Pero bueno... Eh, nada Así ha sido la carrera Madre mía, tío Estoy alucinando Constructores queda así Ah, cero puntos Pero por lo menos... O sea, Constructores Mentira, Constructores está aquí Vale Piloto es el 14 Porque hemos quedado el 14, básicamente Naser ha quedado el 18 Importante, eh Vamos a superar ahora Vamos a ver Si nos dicen algo nuevo O yo qué sé Lo de Kiviat De verdad Vale, nos han dado ahí una serie de punticos A ver, aquí, aquí, aquí Aquí le hemos dado un vapuleo, creo yo, eh Ole, ole Bueno, podio, ¿no? Sin penalización, sí Sector más rápido Buah, ahí me ha metido una paliza Ah, no Sector más rápido 3, yo Perdiendo el duelo, tío Por los putos sectores Le ganan la posición Eh Vale, tenemos que... Tenemos que... Es que yo no... Ya, como dije antes En la clasificación Pues yo soy más bien De constancia en carrera El tío este hace una vuelta buena Pero después que se queda muy atrás Bueno Vamos poniendo el duelo Se puede remontar todavía Acá vamos de empezar Ahí ganamos algo Ahí no ganamos... Ah, sí, también ganamos algo Oye, pues no está mal, eh Mira, estamos en la zona verde Ahora nos quitarán algo también Estamos en la zona verde No está mal, eh Vamos a ver Bien Muy bien Bueno, vamos a ver un... Vamos a echarle un vistazo al portátil Vale No nos dicen nada nuevo Bueno, pues Este ha sido el primer vídeo De la trayectoria Ha sido una auténtica locura Desde el principio hasta el final Lo de Kiviat Es un pedazo de chiste Que no se lo cree ni él Pero bueno Esto fue todo por parte Del primer episodio De la carrera profesional Deciros una cosa Estos episodios Acabo de terminar de grabarlo Como podéis ver Y es muy largo, eh No os creáis que vais a ver un episodio Cada pocos días Es un episodio O sea Se tarda bastante en grabarlo Libres Clasificación Carrera Tal O sea Porque ahora sí que se trabaja más en los libres Y entonces Entre esto No sé qué Lo digo para que lo sepáis Más que nada, ¿vale? Bueno, pues nada Lo dicho Este fue el vídeo del primer gran premio De este Modo carrera profesional Nos vemos en el próximo Hasta luego